Con la cumbia de Chacal, esto va a tronar raza Y aquí para toda la raza del barrio, Sonidero Suena, mientras se prende la morena Ella lo baila con candela Y ya lo mueve así, para ti, para ti, hey Suena, y también se prende la güera Aunque se aprieta como fresa Y ya lo baila así, para ti, para ti Con su rinquititín que se mueve para mí Con su rinquititín que se mueve por ahí Todo mundo le grite a esa morena que no pare Todo mundo le pide que no pare Esta es la cumbia, la cumbia de Chacal Y todas las nenas la quieren bailar Esta es la cumbia, la cumbia de Chacal Deja que te atrape y que no pare Esta es la cumbia, la cumbia de Chacal No te detengas y ponte a bailar Esta es la cumbia, la cumbia de Chacal Deja que te atrape y no pare Cuando se mueve se ve súper rica Esa morena se pone cachimba En Ecuador y Colombia y la China Y cuando baila esta cumbia te hechiza Y ella la mueve despacito Y ella la mueve suavecito Y ella la mueve despacito Y ella la mueve así, así, así Todo el mundo le dice a esa morena que no pare Siempre lo hace con estilo cuando tira pared Aunque los haters la critiquen no hace que se pare Oh, that, ella me saca a bailar Y con su ring que se mueve para mí Con su ring que se mueve por ahí Todo el mundo le grite a esa morena que no pare Todo el mundo le pide que no pare Esta es la cumbia, la cumbia de Chacal Y todas las nenas la quieren bailar Esta es la cumbia, la cumbia de Chacal Deja que te atrape y no pare Esta es la cumbia, la cumbia de Chacal No te detengas y ponte a bailar Esta es la cumbia, la cumbia de Chacal Deja que te atrape y no pare Cuando se mueve se ve súper rica Esa morena se pone cachimba En Ecuador y Colombia y la China Y cuando baila esta cumbia te hechiza Ella lo mueve despacito Ella lo mueve suavecito Ella lo mueve despacito Ella lo mueve así, así, así Esta es la cumbia, la cumbia de Chacal Y todas las nenas la quieren bailar Esta es la cumbia, la cumbia de Chacal Deja que te atrape y no pare Esta es la cumbia, la cumbia de Chacal No te detengas y ponte a bailar Esta es la cumbia, la cumbia de Chacal Deja que te atrape y no pare Mi familia de Chacal ¡Chao! La cumbia de Chacal La cumbia de Chacal